Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la Fórmula 1 ya sopesa ampliar el calendario europeo de este año y bueno, la volatilidad de algunas citas se ha puesto sobre aviso a la Fórmula 1 y bueno, hablemos un poco de aquello Bueno, la cancelación del Gran Premio Japón del MotoGP ha pillado con el pie cambiado a la misma Fórmula 1 y bueno, aunque es una decisión que en principio no tiene relevancia para la Fórmula 1 ni le viene al MotoGP, es un aviso bien claro ¿Por qué se cancela una prueba en un país que precisamente está mostrando un gran control sobre la pandemia? Bueno, no es algo bueno Bueno, si la preocupación con Japón y que decir tiene de otros lugares que ni de lejos llegan a los estándares del país del son naciente Bueno, aunque la Fórmula 1 se ha asegurado la temporada con un buen calendario europeo la intención es disputar un gran número de pruebas con las que mitigar la crisis económica que también dentro de la Fórmula 1 está causando el coronavirus o COVID-19 Bueno, no es por tanto extrañar que Liberty Media está soversando aumentar el calendario europeo a pesar de haber publicado ya las ocho primeras carreras que se van a extender hasta la primera semana del próximo mes de septiembre Según recoge el medio AMUS La FIA tiene sobre la mesa añadir dos carreras antes de irse hacia manejando diferentes escenarios Bueno, uno de ellos sería el descarte de última hora de la pista alemana de Hawking que se mantuvo la pugna hasta el último momento pero parece que los organizadores solo se plantearon como un sustituto de Silverson si no conseguían sobreponerse las restricciones de Reino Unido Bueno, otra posibilidad es la del regreso es la del regreso a Imola precisamente al circuito Enzo y Dino Ferrari circuito que en los últimos años ha estado pugnando con el circuito de Monza por ser la sede del Gran Premio de Italia Bueno, otra novedad importante es el circuito de Mugello recinto más habituado a las motocicletas pero que tiene unas infraestructuras de primer nivel y un trazado de lo más interesante no es como Xochitl que se ha postulado como sede para una doblecita al igual que Australia, Gran Bretaña y posiblemente Bahrain Bueno, se ha caído de la ecuación bueno, porque como novedades están Mugello, Imola o Hawking se ha caído de la ecuación y bueno, al menos por estas informaciones un trazado que sonó mucho al principio de la cuarentena es la pista de Portimao en el albergue portugués bueno, tampoco hay referencia al circuito de Jerez de la Frontera posiblemente uno de los grandes atractivos de la pista andaluz o no es el propio circuito en sí bueno, sino las posibilidades del mismo recinto que sí la posibilidad de público quedaría neutralizada bueno, la última palabra en manos tanto de la FIA como de Liberty Media que ya se han tomado con calma la publicación del calendario inicial apenas un mes de regreso a la competición y con esto me despido adiós, que me fuera chao